Aquí hemos observado varios problemas, pasa primero por la falta de señalización clara, por ejemplo en cuanto a los cruceros peatonales que prácticamente ya no se notan y que dificultan el tránsito sobre todo de las personas, de los vecinos que viven cerca a esta avenida José Granda. Los buses de transporte público, como podrás observar, paran en cualquier parte de estas cuadras de la avenida José Granda, incluso obstruyen el paso a los demás conductores cuando se estacionan para llenar el bus de pasajeros por largos minutos como observamos. Otro de los problemas que hemos observado también en esta avenida José Granda, no solamente es la falta de señalización, sino también es la gran cantidad de basura que se encuentra justamente a la altura de esta cuadra. Y es que los vecinos están cansados ya del mal olor que sale de esta cantidad de basura y que tienen que soportar cada vez que cruzan o pasan por esta avenida. Como puedes observar, en su mayoría son bolsas de cemento o material de construcción que se arroja justamente en este punto por ser un lugar abandonado y que muchas de las autoridades no les está prestando atención, sobre todo en cuanto a la limpieza. Los vecinos esperan que personal de limpieza se acerque para recoger esta cantidad de basura que perjudica no solamente la salud, sino también el aspecto de sus calles.